Y ahora nos encontramos con un chef muy famoso, Miguel Ángel, pero quiero preguntarte, ¿qué haces tú aquí? Yo vengo aquí a promover el Baja Culinary Fest, a promover sus productos de Baja California, sus vinos, sus quesos, sus cervezas artesanales y bueno, hoy me tocó estar aquí en el restaurante Riviera ayudando a lo que es Baja California y a promover toda su gastronomía más que nada. Vamos a hacer un chat de ostión, un toque de vodka, salsa oriental. El chiquitito, complicante, que está delicioso. Ese fue el que comiste y luego hicimos una tarta de atún aleta azul, un poco de una salsa oriental con una salsa de aguacate con cilantro y chile jalapeño. Ese fue el segundo. Y el tercero fue un jurel sellado con aceite de olivo, alcaparras, chile ancho, con ajo y echalot y un poco de una lajita de aguacate. Para que les dé envidia a todos los que nos están oyendo. Háblanos de los restaurantes que tienes. En Tijuana son dos. Es la querencia, que fue el primero. El otro se llama El Taller. Y en Valle de Guadalupe hay uno que se llama La Almazara. Cuéntanos de la historia de la querencia, porque me gustó cuando nos lo contó. Ella del rancho. Bueno, al final la querencia es un arraigo. Es un lugar donde te sientes a gusto, cómodo. Como te decía hace rato, podrán borrar las veredas, pero la querencia cuando no. Ahora los toros de Lidia mueren en las tablas porque eso es su querencia natural. ¿Alguna vez nunca has visto que un toro muera en el centro? ¿Estás de acuerdo? Ah, en el centro. Siempre les queda algo de vida para ir a morir a las tablas. Wow. Bueno, el lugar donde puse mi primer restaurante es el rancho de mi abuelo. Lo compró en el 38 y es un lugar donde yo me siento muy seguro porque crecí de niño en él. Sí, entonces es un lugar de arraigo y la querencia eso es. Es un lugar que muchas veces los patos vuelan al sur, pero siempre regresan a su lugar de origen. Igualmente yo que viajo mucho o voy mucho a cazar o a pescar, te vas por muchos días, pero siempre regresas al lugar donde te sientes seguro. Claro. La querencia. ¿Cuál es el segundo? El segundo es el taller. Es un, literalmente es un garaje. Es un garaje, es un lugar que está en Tijuana. Una bodega del 38 ha sido taller de refacciones, taller de transmisiones, taller de cigografía. Fue también taller para exprimir aceitunas, fue ferretería, madrería. ¿Y se mantiene? De hecho, cuando fui a pedirle al dueño que se me lo rentaba, lo iba a tirar. Le dije, espérame, espérame, déjalo ahí. Es de láminas y como una bodega, como un almacén, un almacén. Un almacén es el taller y la idea es que sea un poco más bajo que la querencia, tiene su horno de leña. Y ahí toda la cocina Baja Met que yo cocino en la querencia, la hacemos en el taller, pero en pizzas, en sándwiches. Ahí tenemos nuestro propio pan. Y bueno, tenemos chamorro de cordero, tenemos costillitas de cerdo. Ay, que alguien me ayude, por favor. Que alguien me ayude, como dice mi sobrino. Y bueno, también es tienda de vinos, ¿no? Entonces el lugar está bastante interesante. Todos mis restaurantes tienen la particularidad de que tienen cocina abierta. Entonces siempre estamos ahí, no tenemos nada que esconder. Al final hoy día, bueno, como dueño de restaurante y cocinero que soy, pues quiero estar con los clientes. Estar siempre el contacto, ¿no? Porque anteriormente, la mayoría de las veces, yo creo que te mandaban atrás. La estrella es el cocinero, es la cocina, solo las gentes y el producto. ¿Dónde nos reunimos? ¿En la cocina? Siempre en la cocina y que sea una cocina abierta donde no puedas esconder. Digo, al final no escondes nada, si habrá algún lugar, pero no. Digo, las recetas tienen pues su secretillo, pero no creo que con dos veces de ver podamos alcanzar el potencial que Miguel tiene, la verdad. Yo creo que el hecho de interactuar con los clientes es muy importante. Y que llegue alguien y te diga, oye, ¿qué hiciste hoy? O mándame lo que quieras. Yo creo que eso es... ¿Cuál es la razón extra, no? Esa comunicación con tus clientes. Yo creo que como dicen, así como la América, ¿cuál es la visa? Priceless, ¿no? Entonces, es padre poder hacer eso, convivir, traer los productos de la huerta, por ejemplo, y compartirlos. Tengo mi huerta también para los restaurantes. Entonces, pues todo esto de poder ir a cazar, pescarlos, bucearlos, cosecharlos y compartirlos con la gente, pues digo, no quiere estar encerrado, por supuesto, quiere estar compartiéndolos con ellos. Entonces, es parte del tema de mis restaurantes. Esta es una pregunta obligatoria. Ya sé, ya sé que cuando se lo pregunte me van a decir, me viene Viviana para preguntarse, ¿eres feliz con lo que haces, Miguel Ángel? Extremadamente. Esa es la respuesta que queríamos, extremadamente. Extremadamente, el hecho de tener la oportunidad, o Dios que nos dé la bendición de poder hacer lo que nos dé la gana y luego venir a cocinarlo. Luego comértelo. Comértelo, presentarlo, este... Compartirlo. Compartirlo, ir por los productos a su lugar de origen, pues no todo el mundo tiene esa oportunidad. ¿Cómo nace ese cariño por la comida? Pues yo creo que esto viene de herencia, de abuelos españoles, de muy niño cocinando, viendo cómo sacrificaban los cerdos, mi abuelo borreguero, ganadero, hacíamos nuestra propia morcilla, chorizos, quesos, las vacas las ordenábamos. Y bueno, vivir en el rancho y la huerta y todo eso, pues te da ciertas características que... Te da esa querencia, Miguel. Ese ánimo y esa pasión de compartir. Más que nada es el hecho de poder compartir tus emociones, tu forma de ser con las demás personas, ¿no? Esa es la bodega. ¿Y el tercero? El tercero se llama almazara, almazara es una palabra arábiga donde significa exprimir, que almazara es como la vinícola de salvino, es donde se exprime la aceituna, es el lugar donde se exprime la aceituna y se saca el aceite de olivo. Es un lugar de los años 40 en el Valle Guadalupe. Entonces la bodega esta, la segunda bodega también, fíjate, ya tengo dos del 40, no me he dado cuenta, se hizo un restaurante, se reconstruyó las prensas de olivo de los 900. ¿Y las tienes ahí? Ahí las tenemos. ¡Guau! Entonces llega... Yo tengo que ir a conocer tu restaurante. Padrísimo lugar. Sí. Sembramos cinco hectáreas de uva, entonces son las cinco hectáreas de uva, son 100 mil árboles de olivo, es una extensión de mil hectáreas y al fondo están las montañas del Valle Guadalupe. Tenemos asadores, rostizadores, tenemos nuestra propia granja de corderos, que es lo que servimos. Entonces todo a su lugar de origen. Entonces es otra experiencia muy padre, ¿no? Poder estar ahí y compartir igual con los clientes toda esta cosa que cocinamos. Déjame preguntarte otra cosa, ¿cuál es el mejor valor que te enseñaron en tu casa? Pues yo creo que ser humilde, aunque dicen que no soy, pero... Pero yo creo el hecho de respetar a las personas y creer en que eres alguien, ¿no? Y que puedes ser alguien. Yo creo que el hecho, mi mamá siempre me enseñó a respetar, ¿no? Es que también es un orgullo, digo, se trabaja y cuando se obtiene, pues hay que... También hay que chañarle, ¿no? Pues yo... Dejame preguntarte algo dramático. Si tuvieras que donar tu riñón, ¿a quién se lo darías y por qué? Pues mira, ya mi mamá y mi papá no. Ellos ya se fueron. Ya no hubo chanza. Ya no hubo chanza. Yo creo que, pues, podría ser a mi hijo y a mi esposa, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí, claro. Definitivamente, sin pensar. Pues no hay más, ¿no? Pues claro. Digo, yo por eso le pregunto, yo le pregunto. Ahora sí que es en lo corto, ¿no? Sí, por supuesto. Si tuvieras una varita mágica, que solamente esta varita mágica concediera solamente un deseo, ¿cuál pedirías en este momento de tu vida? Yo creo que a partir de una seguridad, pues viene lo económico, viene todo. Ese podría ser un muy buen deseo. ¿Tu granito de arena con el que contribuyes en México? Tratar de crear una cocina para Baja California, poner... Ese es mi granito de arena. Tratar de hacer una cocina regional. Ahorita hoy día le llaman Baja Met, yo le puse el nombre, pero igual y no queda así. Si queda así, pues bueno, sería un orgullo, ¿no? Sí, ya lo dijo, ya lo grabamos. Si no, pues que las cosas pasen y sucedan y que toda esta cocina permee a la sociedad y que estén orgullosos de tener una cocina regional, tradicional, más adelante. Y bueno, sería mi objetivo, o sea, poner la cocina de Baja California en el mundo. Desde que empecé, ese fue mi objetivo. Y ahí vamos, Miguel. Poco a poco, ahí vamos. Y además, esta comunidad angelina y Baja California, pues son como vecinos. Somos vecinos. Somos, somos brothers, ¿no? ¿No? ¿Cómo le dices a esta comunidad latina, a estos mexicanos, que cada vez que van a tus restaurantes y te felicitan, ese orgullo de esa tradición de nuestra comida que la llevamos mundialmente? ¿Cómo les dices gracias? Yo creo que toda la gente que cruza aquí, en especial lo de Los Ángeles, yo creo que traen esa semilla muy fuerte mexicana. Y están buscando el hecho de cruzar, porque aquí estamos. Algunos de ellos tal vez no puedan hacerlo por razones obvias. ¿No? Pero los que cruzan deben sentir muy orgullosos de poder ir a probar la cocina Nueva de Baja California, sus raíces, que son las raíces mexicanas, por supuesto, y sus productos. Y bueno, los esperamos en baja. Todo tiene su razón de ser y a veces las cosas buenas hay que esperar por ellas. Entonces, hacer sus 15, 20 minutos, 2, 3 horas de cola, está bien, vale la pena, o sea, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ya sea regresar o ingresar. Me encanta, vimos esta pasión, su banderota bien puesta de México. Aquí la tiene por este. El topán. Sí, la venga. ¿Cuándo se trae la carencia para Los Ángeles? Mira, el problema es que los americanos tienen muchas reglas y yo soy de muy pocas. Entonces, yo creo que iba a tardar un poco, ¿no? Porque no veo cuando ellas quiten sus reglas y yo cuando cambien. Me encanta. Tenemos que ir a conocer esa carencia. Tenemos que ir a hacer un programa especial porque ustedes, yo tengo que vivir y ustedes tienen que ver cómo este hombre en su rancho, toda esta tradición, toda esta felicidad, todas estas cosas que emanan de verdad de su pecho mexicano. Hay que vivirlas, hay que vivirlas. Y yo siempre digo que este México lo llevamos en la sangre. Y qué mejor nosotros divulgarlo y invitarlos a que regresen. Paisanos, regresen a visitarnos. Está la carencia, están muchos lugares. Miguel Ángel, es un placer conocerte, entrevistarte, disfruta tu vinito. ¿Qué estás tomando? Pues un vino de Baja California, por supuesto. Vamos ahorita a probar este vinito y luego les decimos. Miguel Ángel, muchas gracias. Un placer, muchas gracias por tenerme aquí. Yo tengo una frase en el programa que dice, si yo puedo, tú puedes. ¿Me ayudas a cerrar con ello? Jóvenes, si yo puedo, tú puedes.